Hola Mundo Joven, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Belis. Y el mío es Estudio de acá, Julio, ¿sás de Ordoñez? El día de hoy vamos a hablar de las 20 mejores, de las mejores canciones de Guatemala y de internacional. Comencemos. Bueno, mis primeras tres canciones favoritas son Alex Mendoza, Héroes del Silencio y Enanitos Verdes. Muy bien, las mías serían de Malacates, Viento en Contra, de Malacates sería Luna de Xelajú y del extranjero sería tal vez de Alex Campos, tu poeta. Las mías de Alex Mendoza son las de, ¿cómo se llaman estas? La figura que sacó. Alex Mendoza, la que salió con, sacó la colaboración también, ¿no? De acuerdo cómo se llama esa. Se llama, ¿cómo se llama esta? Con unos puertorriqueños, salió con unos puertorriqueños. Ajá, salió con unos puertorriqueños. Bueno, esa básicamente. Esa básicamente, esa básicamente. Esa, esa. La de Enanitos Verdes me gusta, este, la muralla china es buena. Muralla china. Y ideal de Héroes del Silencio es, este, Avalancha. Avalancha. Muy, muy, muy buena. Canciones que odias, ¿cuáles serían las canciones que no te gustan para nada? La de, las de Maluma, Maluma, Bad Bunny, todo eso, nada. Básicamente porque no trae nada bueno, o sea, no te aportan nada, simplemente están ahí y lo que hacen es dañar o lastimar a las personas con sus palabras y no es lo correcto. Más que todo está la de, que sacó la de Kripikush, algo así, que se llama. ¿Cuál? La de Kripikush. Kripikush. Ah, sí, esa, no sé, creo que de droga habla o algo así. Ajá. Y la sacó una que se llama, este, una con Vicky G también, la de, la de mayores. Una chava, ¿eh, la va? Ajá, esa para mí no aporta. No aporta nada a abuelo y solo, solo perder la onda ahí, ¿vamos? Sí. Sí, definitivamente. O sea, hay que buscar un tipo de música que nos guste y aparte de que nos guste que sea de bienestar para nosotros. Ajá. Por ejemplo, a mí, aparte de las canciones que les digo que me gustan, me gustan mucho las canciones cristianas, internacionales como nacionales, es la, la de Jesús Ardén Romero, este, la de Redimidos también son buenas, y aquí, este, de aquí me gustan mucho las de, este, de cantante. La gloria de Dios también es buena. Es buenísima. La gloria de Dios vendrá. Es buenísima. Buenísima. ¿Y a ti cuál te gusta de, la de aquí? Sí, claro. ¿Cómo? ¿Cuál te gustan las de aquí? ¿De aquí nacionales? Ajá. Ah, me gusta bastante una que, que sacó, ahorita, ah, tambor de la tribu, que se llama Escalavera, que la sacó con un mix con Ale Q. Esa es buenísima para mí bastante. Me gusta la letra y me gusta el ritmo bastante. Me gusta también la de Alex Campos. Alex Campos es buenísimo también. El taller del Maestro Bengo. Ah, qué nivel, o sea, sí, definitivamente. También la, esta, la, esta, una, de, la de, la de Gilson. La de Gilson, sí, hay muchas de Gilson. Están las de Gilson en español y Gilson en inglés. Buenísimas, ¿eh? Definitivamente. ¿Y tú, otra cosa, amigo? ¿Qué le haces? Pues la verdad, yo estoy muy agradecido de que mi compañero acá haya decidido hacer una colaboración conmigo. Y la verdad, estoy disfrutando bastante de estar a su lado. No le conocía, solo por redes sociales. Ni yo tampoco a él, así que es una buena amistad para empezar. Empezamos en todo esto. Es una persona muy, pero muy hábil en el tema de Marvel. Yo me puse a ver varios de sus videos y la verdad, puse a pensar realmente de varias de las películas. Son bastante buenas. No me había puesto a pensar de que Iron Man era la gema del alma, pero... Pero esperamos ver eso en la película. Esperamos verlo. Porque eso es lo que tiene el high más elevado. Exacto, exacto. Ahorita ya sacaron trailers de Infinity War, así que vamos a ver qué tal. La verdad, pues, estuvo muy bueno. Este, yo, para mí, yo pienso que Iron Man va a ser los que va a morir. No sé qué pensás. O sea, si está... Ya veremos, la película va a estar con un buen, pero un muy buen boom por ahí. Vamos a ver qué. Un buen reparto también. Porque parece que van a salir nuevos personajes y aún no nos han dado pistas de quiénes son. Exacto. Pero sí van a salir buenos personajes. Ahí veremos. ¿Sabes quién? Espero que salga el Silver Surfer. Silver Surfer. Ajá. Oh, va. Es posible. Es posible. Porque él era el que estaba con Thanos, ¿no? No, él era el que servía Galactus. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Y también, este, Sidney Boon, que se llama Slim, es como tipo copia de Spider-Man. ¿Tipo copia de Spider-Man? Ajá. Esa sí no la conocía. Es que yo casi no me veo mucho Marvel, pero ahorita por Infinity War se me he metido a ver bastante. Y una de las cosas que me interesaban han sido los videos que ha subido. Ay, verdad que sí. Yo pienso que Thanos va a ser el villano por excelencia, porque así como Loki ya ves que desvaría un poco y Tron como que sí la hizo, pero también desvaría un poco. Ah, pero Thanos sí va a poner como en regla a los Vengadores. Sí, cabal. Y en Jaque Mate. Que grueso, porque o sea, se va viendo el juego literal de la película. Ajá. La trama y todo, es que tiene un nivel grande. Y el reparto también, que es muy, muy, muy bueno. Entonces, este, sí, esperamos que Infinity War sea la mejor película y que se lleve una... Nosotros llevarnos una buena expectativa de la película, pues. Exacto, a ver qué tal, a ver qué nos pasa con todo eso. Ajá. Bueno, nos despedimos, decimos adiós. Nos despedimos, adiós, adiós. Adiós, adiós, mundo joven. Se cuidan. Y nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse. Suscríbanse. Denle like aquí abajo y suscríbanse. Comentarios, por favor. Compartan. Y ya saben, activen la... La campanita de notificación y... Suscríbanse al canal de él. Estoy de acá. Y mundo joven. Mundo joven. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!